Entraba por Carrillo y se sentía un poco lo que era esa posición. Yo celebro lo de Valera, que creo que dentro de todos, si me tuvieran que preguntar quién aprovechó más su presencia ayer en el campo de juego, creo que precisamente es Valera, su primer gol con la selección. Creo que es algo que a él le va a dar, yo lo miro desde distintos puntos de vista, no sé cómo lo vean ustedes, le va a dar mucha confianza, le va a dar la opción de que ya se le mire de manera consolidada, de manera mucho más seria, como un posible refuerzo, llámese en San Lorenzo o en otro equipo más. Es un jugador que ante cualquier eventualidad y algunos que lamentablemente no sé si perdieron espacio o no en la selección, creo que ya va a estar atento, muchos dirán, pero por un gol y encima de rebote, lo que se quiera. Creo que ayer quedó demostrado que él fue el que quizás más aprovechó su oportunidad. No sé qué piensan ustedes, ayer de repente uno puede interpretar como que si no está Trauco, que tampoco seleccione por el amor de Dios López, porque me parece que igual le costó un poquitito a Loyola nuevamente el sentido de selección. Es algo normal, o sea, tampoco vamos a enterrar a los que jugaron ayer, ¿no? He sabido de que para esto existen este tipo de partidos, para ver jugadores que de repente demuestren que sí están en la capacidad de ser opciones, ¿no? Y que en algún momento se puedan ganar con el tiempo, seguro con mayor continuidad, un espacio más allá de una simple convocatoria. Gracias.